La psicomotricidad constituye el proceso de desarrollo integral de la persona. Gracias a esta actividad, los niños articulan toda su afectividad y sus deseos, pero también todas sus posibilidades de comunicación y conceptuación. Lo que estamos intentando es que los chiquitines, que son el primer año que vienen al cole, que intenten, aparte de no llorar, que aprendan a estar con los demás, que aprendan a compartir, que empiecen a moverse. También les hacemos que a nosotros nos parece una tontería, pero me agacho, me levanto... Todo eso a ellos les cuesta, entonces es empezar un poco a que ellos también tengan conciencia de su cuerpo, poco a poco, claro. Desde la Sociedad Cultural y Deportiva de Calamocha se organiza por las tardes, en el Colegio Público Ricardo Mayén, esta actividad para los más pequeños. De tres añicos llevamos 12. De cuatro añicos y cinco tenemos dos clases mezcladas, de 13 y de 12, así que este año está bien la cosa. Sí, psicomotricidad solo son tres grupos un día a la semana y la clase de costa de 45 minutos. Una actividad que hace que los niños se relacionen más entre ellos, adquieran más conocimiento y aprendizaje, y se expresen con los demás a través de sus acciones y movimientos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!